Hola a todos, gracias por la invitación primero, feliz de estar acá, feliz de incorporarnos a la radio y de que podamos conversar estos temas que son tan relevantes por estos días. Me parece muy bien. Antonia, cuéntame, ¿a quién tú representas y cuál es el objetivo de la empresa Farmacia Fracción al querer comunicarse con la comunidad de Ponte Anto? Yo trabajo en la Farmacia Fracción desde hace como un año y un poquito más, entré justamente a través de otra empresa veníamos haciendo una asesoría en el área de comunicaciones y me gustó tanto el propósito de la farmacia, me gustó tanto el foco social que tenían de poder generar una farmacia con precios más justos, de poder llegar a más personas, de poder tener una mayor amplitud, con un formato súper innovador además, que me quedé a trabajar de forma permanente con ellos. Como les decía, trabajo ahí hace un año y algo y estamos con todo desde hace un año tratando de cambiar un poco el formato de las farmacias como ha sido hasta hoy en día y de poder mejorar el acceso a medicamentos para las personas. Estoy confiada en que es un proyecto que busca ser innovador, que busca la cohesión social y nada, es un tremendo desafío porque sabemos cómo funcionan las farmacias, cómo es el tema del retail de las farmacias en Chile y ha sido difícil poder cambiar eso y poder volver a generar confianza con las personas y creo que una de las cosas en las que nos tratamos de enfocar es que haya comunicación con las personas, que haya una línea directa, que puedan consultar, que puedan hacer los pedidos de medicamentos que a veces no encuentran en otras partes. Hace un foco realmente como el sentir que los pacientes, las pacientes necesitan llevar a cabo su tratamiento y muchas veces no los encuentran o están muy caros o son inaccesibles y de hecho la farmacia tiene, se llama fracción, porque nosotros fraccionamos medicamentos y el propósito central del fraccionamiento tiene que ver con que hay tratamientos que son muy caros, donde hay medicamentos donde la caja tiene 30 comprimidos, pero es carísimo, inalcanzable para muchas personas y nosotros podemos venderlo de forma fraccionada, vale decir, una pastilla, dos cápsulas, dependiendo de lo que necesite la persona en el momento y que pueda hacer su tratamiento completo en la medida que vaya teniendo el acceso económico para poder realizarlo. Correcto, primeras preguntas que te voy a enviar inmediatamente de parte de Leonel Araya. Hola Juanca, qué interesante la conversación. Esta farmacia está disponible en Puente Alto, es una farmacia que está digital y para los adultos mayores como nosotros será muy complicado poder conocer esta farmacia. Pregunta número uno. Me pregunto, claro, inmediatamente. Les pregunto el número dos de entrega a la señora, espera, señora, que todos me quieren hablar al mismo tiempo. Señora Claudia Ormazábal. Juan Carlos, esta es la farmacia que apareció el otro día en la tele, ¿eh? No es el concepto verdaderamente porque vi que están llegando a poblaciones muy alejadas en Chile y están apoyando a los adultos mayores. Farmacia fracción viene con precios más justos, es decir, y mejor que los retail porque aquí nos cobran una enormidad por un producto que tiene su vida equivalente. Eso nos ha pasado muchas veces y tú sabes que no somos gente de muchos recursos en Puente Alto, a los adultos mayores no cuesta. Claudia, no, pero señalaré. Señora Magdalena Urzúa. Juanca, qué interesante. Pregúntale a la niña dónde está la farmacia, me gustaría ir a conocerla porque en Puente Alto hay muchas farmacias, pero no todas traen el precio justo y conveniente. ¿Y qué es eso de fracción? Es decir, si yo tengo que comprar jardines para el tema de la diámetro, de la mina de mejor calidad, que la mejor mina que dan en los consultorios se podrá hacer, pero hay que encontrarse internet. ¿Habrá algún tipo de asesoría? Adelante, Antonia, por favor. Ya, son muchas preguntas, espero no haberlas olvidado. Bueno, primero contarles que, claro, es una farmacia digital, esencialmente el modelo es digital justamente para poder ahorrar en algunas otras cosas como el gasto de implementación de muchos locales físicos. Eso primero. Nosotros hacemos despacho a todo Chile, estamos tratando de llegar a todas las comunas, en Santiago llegamos a todas las comunas. Particularmente con el Giardians, le quiero decir a la persona que preguntó que tenemos un convenio con el Giardians, espero que con ese también porque hay una lista muy larga de medicamentos para diabetes, con despacho gratis. Pero nos podemos contactar después por interno y te puedo dar el dato. Entonces, la gracia es que tú puedes pedir tus medicamentos y no necesariamente ir presencial. Y, como decía, tenemos varios convenios para hacer descuento en despacho. La idea es que la persona pueda pagar lo menos posible por obtener sus medicamentos. Y también tenemos un plan crónico para las personas que preguntaron, que son de tercera edad, y para todas las personas, porque muchas veces se confunden los tratamientos crónicos como que son solamente para personas que tienen, no sé, sobre 60 años y arriba. Porque los tratamientos crónicos muchas veces los reciben niños y niñas pequeñas. Nosotros tenemos un plan especial donde tú puedes inscribir el medicamento que estás tomando cuando son tratamientos a largo plazo. Y el medicamento lo puedes programar, o sea, lo puedes recibir en tu casa, mes a mes, en la fecha que tú estimes conveniente. Vas a tener una persona que va a hacer el seguimiento de tu tratamiento, te va a ayudar a recordarte 5 días antes o 10 días antes, según estimes, no sé, se me acabó o se te va a acabar tu caja de pastillas, recuerda, quieres volver a comprarla, quieres que te la volvamos a enviar en la misma fecha. Y ese plan, además, incluye despacho gratis dentro de la RM y descuento en regiones. Además, tenemos un convenio de telemedicina que es súper accesible, o sea, nosotros tenemos medicina general y de especialidades, en 490 pesos la consulta. La idea es que siempre puedas tener tu receta y nosotros hacemos todo el trabajo con esta telemedicina para que la receta pueda llegarnos directamente y poder hacer como facilitarles en el fondo lo más posible el tema de los tratamientos. Sabemos que cuando hacemos tratamientos crónicos es difícil para la persona que lo toma y para la familia también. Es un gasto, es sensible, es un gasto sensible. Entonces, estamos haciendo este plan justamente pensando en las personas que llevan años recibiendo tratamiento y que muchas veces tienen que ir de farmacia en farmacia porque cambian los precios, que hacen ajustes y cobran un precio un día y después hacen el descuento otro día. Y sabemos lo complejo que es, entonces estamos tratando de hacer eso. El plan además, la idea es que cobramos lo mínimo posible en el costo del medicamento y mantenemos ese precio durante 12 meses sin ningún tipo de variación. A la otra radio escucha que preguntaba sobre el fraccionamiento, efectivamente, en tu tratamiento te pueden haber dado, por ejemplo, 10 pastillas mensuales, por ejemplo. Los tratamientos que son de alta complejidad y que el medicamento no se toma tan seguido. En ese caso, si la caja trae 30 y el medicamento es de alto costo, nosotros podemos enviarte solo 10 para el mes que tú necesitas. Y el siguiente mes puedes programar y llevar los otros 10. Y entonces, obviamente, que el tratamiento se vuelve más económico para cada persona. Eso se puede hacer con muchísimos medicamentos, casi todos los que vienen en cápsula o en comprimido en la farmacia. Los medicamentos que no se pueden fraccionar son generalmente los polvos y los jarabes. Pero todo lo que es cápsula debiese poder fraccionarse si nosotros lo tenemos disponible en la farmacia y tenemos una sala especial de fraccionamiento, que es lo que requiere el ISP para poder realizarlo. Correcto. Sigamos avanzando. Fernando González, Fernando González Urtúa. Hola, Juanca. Interesante el programa que están haciendo. Qué bueno que hagan este aporte a la comunidad. ¿Esto de quién es? Depende de la municipalidad, del Estado, del Gobierno. O es una idea de privados porque me parece muy buena. ¿Y dónde está el listado de medicamentos para poder verlo? ¿Me podían explicar? Pregunta número uno. Pregunta número dos. La señora Carmen Puebla. Oye, Juanca, y esto es solamente para Santiago. ¿En regiones se puede hacer? ¿Y qué tipo de descuento hay si uno se hace socio de esta farmacia? Adelante, Antonio. Ya, primero nos pueden encontrar en www.fraccion.cl Ahí en la página está el buscador y puedes ver todos los medicamentos que tenemos disponibles. Además, tenemos un servicio de venta telefónica que, si tienes consultas sobre tu tratamiento, puedes hacer tu pedido completo de los medicamentos que necesites, pero además tenemos una asistencia de QF. Todos nuestros QF están disponibles por si tú tienes dudas sobre si puedes o no fraccionar el medicamento, si puedes llevarte 10 o 30 o 40, qué sé yo, de cuánto dura tu receta, etc. Todo eso lo tenemos y tú puedes, a través del servicio de venta telefónica, que está disponible en la web y donde están todos los contactos, los teléfonos, etc., ahí tú puedes encontrar toda esa información. Las ejecutivas, las chicas que trabajan son súper amables y la verdad es que tratamos de tener un equipo lo más humano posible. No es un proyecto público, es un proyecto de privado, pero con un foco de fondos públicos. ¿Cuál es nuestra idea? Queremos salirnos del retail convencional y querer realmente innovar en el área de las farmacias. Hacer un proyecto que es diferente, que habla sobre la importancia del foco social, sobre volver a humanizar, ¿no es cierto?, lo que significa para cada familia hacerse tratamientos médicos. Y tenemos una línea de fondos públicos donde postulamos a todo lo que podemos. Estamos, además, estamos patrocinados en este momento por Minsal, porque tenemos un proyecto que se llama Comunas sin Farmacia. Nosotros estamos tratando de llegar a todo Chile, a 50 comunas, que aún en Chile no tienen farmacia. Y para eso hicimos un proyecto que está patrocinado, como les comentaba, por el Minsal, por el Ministerio de Salud, que nos permite y le da validez y nos ayuda en la llegada a cada una de esas comunas. Estamos asociados a las municipalidades de esas comunas. En este momento ya abrimos un almacén farmacéutico en Bichuquién, en Yico, la comuna de Yico, ellos no tenían farmacia. Y estamos también con una farmacia digital en Cabo de Hornos. Y estamos prontos a abrir tres farmacias en el norte, en María Elena, en Ollagüe y en Sierra Gordo. Son comunas que nunca han tenido farmacia, que no tienen acceso a sus medicamentos. Llegar allá y hablar con las personas y darse cuenta de lo que significa, de la realidad, que significa tener que viajar horas para poder conseguir un medicamento, realmente nos impulsa a hacer este proyecto. Partimos con ese proyecto, con las donaciones, con la Fundación Servicio País, lo que también nos permite transparentar los fondos y darle como una claridad y un objetivo. Y esperamos poder pronto estar en todas esas comunas. Si estamos en regiones, para la persona que preguntó, llegamos a todas las comunas, lamentablemente todavía hay comunas donde el despacho es un poco más caro y en lugares donde hemos logrado llegar más económico, porque lamentablemente nosotros no tenemos servicio última milla y trabajamos con una empresa externa. Pero estamos tratando de mejorar eso cada día. Y bueno, siempre abiertos a conversar. Como les decía, las líneas telefónicas siempre están disponibles. Por si tienen consultas o dudas, pueden llamar y siempre alguien las va a asistir con el mayor cariño posible. Muy bien, breve pausa, 30 segundos y estamos de regreso con ustedes. Amigos y amigas que están escuchando la radio, escuchen esto, les va a interesar. Porque nos imaginamos un Chile con una salud más digna, quisimos hacer la realidad. Te presentamos Fracción, la farmacia al alcance de todos, donde nuestro motivo son las personas. Somos la primera farmacia con un modelo principalmente digital para llegar a todas partes. Más económico y accesible para ti, somos la revolución del sistema de farmacias. Ingresa a fraccion.cl y conoce más detalles. Cámbiate a Fracción, farmacia digital, farmacia para todos. ¿Sabías que en Chile aún hay 50 comunas que no tienen farmacia? En Fracción creemos en un país más justo e igualitario. Por eso nuestra meta es poder llegar con nuestros medicamentos a las comunas que aún no tienen farmacia. ¿Cómo creemos esta meta? A través de una alianza con Servicio País que nos permita construir el primer almacén farmacéutico en la comuna de Ingüe. Puedes donar este proyecto a través de Servicio País.cl, proyecto comunas sin farmacia. Fracción, farmacia digital, farmacia para todos. Muy bien, chiquillos que nos están escuchando. Está quedando claro el concepto, ¿no? Estamos conversando con Antonia Casanova, que es la encargada, gerente de marketing de la empresa y comunicaciones, para que les quede claro. Acá una señora me decía, oye, soy de Bascos de Mena. Y entonces, ¿por qué al gobierno no se le ocurrió esto? Si es tan buena idea o no querían hacerlo, me preguntan. Paula Correa, te manda un saludo y dice, oye, ¿qué pasa con las recetas retenidas? ¿Se pueden hacer solicitudes, expedidos y aquí hay gente que tiene como problemas psiquiátricos? Porque hay casos muy particulares. ¿Cómo lo hacen en eso? Adelante, Antonia. Gracias por estar acá. Bueno, yo no puedo responder por los ministerios o por los gobiernos de por qué no han resuelto ciertos problemas. Sí puedo responder porque valoro el que a veces el sector privado pueda asociarse al sector público para realizar solución de problemas. Creo que es importante. Muchas veces son complementarios. Hoy día el sector público no puede funcionar solo y el sector privado tampoco. Creo que es una alianza estratégica y que puede dar buenos frutos. Sobre todo que el sector privado se interese por las problemáticas reales y humanas. No solamente querer, porque todos necesitamos generar trabajo y todos necesitamos avanzar y tener una vida como sostenible. Pero sin duda que si el sector público y el sector privado se alinean, creo que pueden salir cosas interesantes. Y esto surgió desde el sector privado, surgió desde Javier Vega, que es el gerente general de fracción. Viendo la realidad de muchas personas y si se puede dar una solución a ese problema, bueno, que se haga, que sea bienvenido. Y la segunda pregunta se me olvidó, ¿cuál era? Tenía que ver con la receta retenida. Ah, ya, sí. Sí, la receta retenida. No hay ningún problema para poder hacer compras con receta retenida. En la página en www.fraction.cl, tú armas tu carrito con el medicamento que necesitas, subes la receta en formato, puede ser una foto de la receta, puede ser un PDF, lo que tengas, como la tengas disponible. Y una vez que el motoboy o la persona que va a hacer el delivery, la entrega del pedido, tú le muestras la receta o se la facilita, dependiendo del caso, porque muchas veces se las tienen que llevar o a veces parece que se les hace una firma. Eso. Y si tienes cualquier duda respecto a tu tratamiento, puedes nuevamente llamar al número de contacto o escribir a contacto arroba fracción punto cl y un QF o una de las chicas de la ejecutiva te puede orientar respecto a tu tratamiento, a la forma de hacer la compra. Eso. Las últimas dos preguntas que tenemos por acá en agenda. Déjame revisar la que la gente me escribe. La señora Paula González me dice, oye, Juanca, ¿por qué no le pregunta a la niña cada cuánto medicamento hay un descuento, 10, 15 o 20 por ciento? ¿Hay que inscribirse dónde para ser socio de este club? ¿Y cuáles son los beneficios aparte de los descuentos que podemos tener? Pregunta número uno. Y la otra pregunta la entrega a la señora Inés. Juan Carlos, mira, yo tengo que estar comprando constantemente un montón de medicamentos para la hipertensión y para la diabetes. ¿Uno se inscribe dónde? Porque escuché que ya ellos los van a dejar a través de un motoboy. Y ese servicio de liberty tiene un costo muy elevado, porque si lo voy a pedir todos los meses, ¿cuál es la certeza que me lleve? Porque soy adulto mayor y estoy recién incorporando a las tecnologías digitales. Gracias, Juanca. Ya. Voy a responder a las dos en una porque creo que van apuntando más o menos a lo mismo. Nosotros no hacemos descuento en medicamento a diferencia de la mayoría de las farmacias retail. No hacemos descuento en medicamento porque estamos tratando de hacer un modelo de negocio que sea sostenible, donde cobremos lo mínimo posible y podamos hacer, ir bajando los precios en el tiempo. Ese es nuestro objetivo. Pero no podemos hacer descuento en medicamento porque no estamos cobrando un margen alto. No sé si se entiende, ¿no? Tenemos un margen alto y por eso no hacemos descuento, porque al final ese es el modelo y por eso las farmacias hacen muchas veces descuento. Y bueno, todo el retail, hay que decirlo. Vamos a transparentar eso. Entonces, nosotros no hacemos eso. Pero sí, voy a repetir lo del plan crónico. Atentas todas y todos. Este plan, tú inscribes todos tus medicamentos, todos los que necesites de mes a mes, y los recibes en la puerta de tu casa sin costo de despacho para Puente Alto, no tiene costo de despacho. Y además, puedes tener servicio de telemedicina mes a mes por 490 pesos. Tanto medicina general como muchas especialidades. Creo que hay dos o tres que no están, pero muchas otras están. Puedes hacer tus consultas ahí. Es una consulta médica con profesionales, con médicos, por 490 pesos. Te inscribes en www.fraccion.cl. Hay un banner, una gráfica que dice plan crónico. Te puedes inscribir ahí en un formulario. O puedes escribir a contacto arroba fraccion.cl y decir, hola, mira, estoy buscando inscribirme en el plan crónico o en el plan para tratamientos porque tengo que hacer todo esto en cargos de medicamentos. Y una ejecutiva o un ejecutivo las van a ayudar y les van a facilitar esa inscripción. También puede ser vía telefónica. Pueden llamar y preguntar y decir, oye, estoy interesada. Escuchen un programa de radio que tienen un plan para tratamientos crónicos. Yo tengo hipertensión, necesito recibir estos medicamentos. Y una de las chicas o de los chicos las van a asistir, no hay ningún problema. Además, sabemos que muchas de las personas que reciben tratamientos no tienen o acceso a digitalización o muchas veces no saben cómo hacer los procesos. Entonces, tenemos personas que las pueden orientar. Eso, les recomiendo ese plan porque lo hicimos pensando justamente en poder mantener, en que siempre tengan sus medicamentos en casa, en que no tengan que pagar por el despacho de sus medicamentos. Así es que eso, y que puede ser una facilidad para usted y para toda la familia. Sí, muy bien. Igor Ortubio te manda un saludo. Dice, qué buena idea, Juan Carlos. Ellos vienen de alguna forma a tomar la necesidad de una gran parte de la población. Aquí en Puente Alto la gente hace filas y filas de horas para recibir los medicamentos en los consultorios. Y nadie le da ni, oiga, tómeselo así. Esta es la forma, hay una aplicación médica, pero más allá de eso no. Los felicito, te dice. Él quiere ser parte de fracción. Y me pregunta, ¿con qué laboratorio están trabajando? Y hay bioequivalente. Sí, por supuesto que hay bioequivalente. Y eso, para todas las personas que están escuchando, es una obligación de las farmacias tener bioequivalencia y ofrecerla. Si no se las ofrecen, la pueden pedir, más allá de fracción. La bioequivalencia es una ley, por lo tanto, todos y todas tenemos derecho a recibir bioequivalencia en el caso de que nos hayan recetado un medicamento de una marca y queramos tener un medicamento más accesible, ¿no es cierto?, para nuestros bolsillos. Así que sí, tenemos bioequivalencia. Y trabajamos con muchísimos laboratorios. Entonces, tratamos de tener una amplitud lo más grande posible para que todas las personas puedan recibir los tratamientos y el medicamento que requieran. Muchas veces nos ha pasado que hay medicamentos que nos solicitan, que no los tenemos en lista, pero si están accesibles desde el laboratorio, los podemos mandar a pedir, los podemos incorporar en nuestra página web. Así es que eso, los invito a que se acerquen, a que nos conozcan. Estamos a disposición, nuestra idea siempre es lograr un mejor trato, que sea de tú a tú, de persona a persona. Creemos que ahí está la solución de muchos de los problemas que se han ido acumulando en Chile, ¿no?, año a año. Y disponibles para sus consultas y espero que volvamos a tener otra conversación pronto. Sí, efectivamente. Antonia, muchas gracias. Acá hay una señora que te felicita y quiere... La señora Catalina Palma está muy agradecida de esto. Dice que le parece una idea fantástica y no entiende por qué al gobierno no se le ocurrió antes. Porque viene a solucionar un problema de una enorme cantidad de personas. Porque usted está en una asesoría completa, no como el Estado. Bueno, ahí se mete en un tema político. Pero en el tema concreto es que los felicita por lo que están haciendo y me pregunta... Juan Carlos, yo muchas veces he ido a las grandes farmacias y los vendedores no están ni ahí con venderme los bioequivalentes. Eso lo hacen obviamente para ganar más plata. Pero explícame a grandes rasgos, ¿un bioequivalente hace lo mismo, tiene el mismo efecto? Con esa pregunta cerramos. Sí, el bioequivalente tiene los mismos componentes básicos. Es efectivamente el mismo medicamento, solo que es de otra marca. Eso es lo básico. Muchas veces pasa que hay medicamentos que, por ejemplo, son fuertes para el estómago. Y el medicamento que les recetan puede ser cápsula y puede venir recubierto. Y el bioequivalente no. No, eso es importante preguntarlo. Pero en la mayoría de los casos el medicamento es lo mismo porque es el mismo componente básico. Son los mismos compuestos. Así es que sí. Y es obligación de las farmacias, es una ley, es obligación de las farmacias ofrecer bioequivalencia. Si no se las ofrecen, exíjanla. ¿Sí? Quiero saber cuál es el bioequivalente de este medicamento. Quiero saber el costo que tiene. Por favor. Es un derecho de todas las personas acceder a medicamentos más económicos. Y el Estado subsidia eso. Entonces, sí. La respuesta para la persona. Muchas gracias, Antonia. Ha sido una conversación muy interesante. Y también has estado educando a la población por estas temáticas que son realmente importantes para muchos. Ponte Alto es una ciudad dentro de otra. Entonces, yo lo agradezco enormemente y este live va a ser masificado en un montón de grupos y redes de Puente Alto. Mándale un saludo a la gente. Recuérdale la forma de contactarse, como ser parte de Farmacia Fracción. Bueno, yo más agradecida de esta instancia, de poder compartir, de que generemos un buen diálogo. Espero que se repita, siempre estamos disponibles. Nuestros puntos de contacto estamos en Instagram, Farmacia Fracción. Estamos en Facebook. Tenemos nuestro contacto vía mail, que es contacto.fraccion.cl para las preguntas que quieran hacer. Y nos pueden encontrar en www.fraccion.cl. Ahí pueden buscar todos los medicamentos o productos que necesiten. Los pueden agregar al carrito y hacer la compra vía digital. Y les llega a la casa. Tenemos una pestaña que dice convenios, ahí pueden ver todos los convenios que tenemos. Si es que tienen caja Los Andes, si es que hay algunos medicamentos que tienen descuento en el despacho. Y además hay un telefonito en la parte de arriba de la web, que esa es la venta telefónica. Y ahí además pueden hacer consultas y, por ejemplo, si tienen dudas sobre su tratamiento, las van a derivar o los van a derivar con algún químico farmacéutico. Feliz de estar acá, agradecida. Muchas gracias, Antonia. Ha sido muy interesante. De hecho, llevamos casi media hora, 25 minutos conversando. Y con radio de harto tiempo porque la gente me bombardea con preguntas. Así que vamos a tener live bien seguido porque la gente necesita educación y cultura sobre este tema. Y lo que están haciendo es realmente significativo. Mucha gente se repite en el comentario. ¿Y por qué el gobierno no lo hizo? No lo sé, señora, pero aquí está la respuesta. Muchas gracias, Antonia. Buen día. Muchas gracias, que tengas buen día. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.